Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fin de semana este de desescalada. La cosa de momento va por fases. Enhorabuena a los que hayáis conseguido avanzar a la 1. Los de Madrid seguimos de momento en la 0, como este servidor que os habla, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Nos consolaremos entre los vídeos de tenis que nos paséis y algún deporte más que está volviendo. Eso será de consuelo, porque en teoría, eso sí, en la fase 1, los que hayáis pasado, ya podéis jugar al tenis. Los deportes individuales están permitidos, así que todos esos vídeos que queráis compartir, nos los pasáis a nuestras redes de Canal Tenis y nosotros los retuiteamos y damos bombo a esta pequeña vuelta del tenis. De momento, muy poco a poco. Lo que vamos a hacer es ir ya con la actualidad y vamos a empezar con el AusOpen, que sigue todavía barajando esos escenarios para su edición de 2021. Hola, Tacho Segarra, compañero. Muy buenas, Nico. Pues mira, Craig Tiley, director del Open de Australia, ha estado hablando sobre la posibilidad de que la edición 2021 se juegue solo con espectadores locales. También ha asegurado que se están planteando cuatro escenarios diferentes y que en el peor de los casos puede que el primer Gran Slam del año no se juegue. Bueno, veremos qué sucede. También dudas con ese Open de Australia ahí en el horizonte y otro que también está de momento en el horizonte y con muchas dudas es Roland Garros, Jaime Bernal, compañero también de Canal Tenis. No sé si allí donde tú te encuentras habéis pasado de fase. Pues mira, yo soy de Talavera de la Reina en Toledo y aquí, por desgracia, nos pasa como a vosotros, Nico. Estamos en la fase cero y tendré que mirar a la gente que puede jugar al tenis y hacer el resto de la fase uno con cierta envidia. Y sí, hay novedades sobre Roland Garros, como has dicho, y el torneo ha anunciado que va a devolver el dinero de las entradas a todos aquellos aficionados que ya las tenían compradas antes de que tuviesen que mover la fecha en el calendario por el coronavirus. Con esto yo creo que se pueden sacar dos lecturas, ¿no? Y una es que se va a jugar a puerta cerrada o que directamente, en el peor de los casos, que se están barajando es que no se va a jugar el Grand Island francés. Veremos también qué sucede con eso. Oye, Tacho, que a ti no te lo he preguntado, ¿allí en Valencia dónde estás tú? ¿Habéis pasado de fase? Nada, nada. Por el momento nada. Seguimos en la fase cero. Teníamos esperanzas. Todo parecía indicar que íbamos a pasar de fase, pero nada, toca esperar una semanita más por lo menos. Yo, en mi caso, ya tenía pensado jugar el lunes. Tenía programado un partido de tenis. Pero, bueno, es una semana. Vamos a esperar que todo mejore y ya veremos la semana que viene. Ahora sí, suerte. Pues sí, esperaremos porque, sobre todo, esto es entre bromas y nos da mucha pena, evidentemente, no jugar al tenis, pero sobre todo es por una buena causa, es por la salud, porque estemos todos bien y eso es lo más importante. Así que voy a traeros noticias un poco más optimistas de esos tenistas que nos están cansando durante toda esta pandemia de ayudar, de aportar, como, por ejemplo, Roger Federer. Jaime. Pues sí, la Fundación Roger Federer ha donado un millón de euros para alimentar a niños y familias en África. Esto no hay que olvidarlo, aunque lo más importante ahora es el coronavirus, luchar contra él a nivel mundial. Roger no ha querido dejar de lado a una de las zonas más vulnerables del mundo, como es África, que allí todo lo que pasa les afecta por 10 al resto del mundo por las infraestructuras y los sistemas que tienen ellos allí. Oye, y una duda, chicos. ¿Con todo esto que está pasando, conseguiremos que salga de aquí la unión de la WITIA y la ATP? Pues, Nico, el presidente de la WITIA, Steve Simon, ha hablado esta semana y se ha posicionado a favor de la fusión entre estas dos. Ha dicho que ve complicado la unión a corto plazo, pero que cree que en un futuro no muy lejano quizás esto sí que ocurra y que va a traer grandes beneficios para ambos. Bueno, pues como todo, poco a poco, que el tenis vaya volviendo y en esa vuelta ya tenemos nuevas confirmaciones. Sí, Nico, se suman dos nuevas confirmaciones a la gira de tenis que ha creado Patrick Morotagolá. La gira sí que es verdad que se ha aplazado a junio, se tenía que jugar este mes y se ha aplazado por la situación a junio y se llevará a cabo en Francia. Por el momento, los tenistas confirmados son Dustin Brown, Lucas Pouya, Fabio Foggini, Benoit Pech, David Goffin y Popperin. Veremos si en las próximas semanas hay nuevas confirmaciones, pero todo parece indicar que sí que se llevará a cabo. Bueno, Jaime, esto si quieres cuéntamelo tú, que te has quedado con las ganas. ¿Quién es el de los más altos en el ranking que ya ha confirmado también su vuelta? Con esta voy yo, por no quedarme con la palabra en la boca, Nico. Pues el más alto es Dominik Ting, el tenista austriaco, ha sido el primer tenista top en anunciar su vuelta a las pistas. Volverá el próximo 25 de mayo, o sea que muy prontito ya, para jugar un torneo que ha organizado su federación, la Federación de Tenis Austriaca en su país, en Austria, y que reunirá 16 jugadores masculinos y 8 jugadoras femeninas. Así que bueno, los grandes ya quieren volver a la pista, se les ve con ganas y es importante que vuelvan, que cojan ritmo para hacernos disfrutar como nos hacen disfrutar siempre del tenis. Además que sí, ya queda menos para que vuelva el tenis, que vuelva la competición, y muchas gracias a los dos chicos. Os escucho ahora enseguida en la entrevista, vamos a ver qué nos ha traído mi compañero Daniel, que está ya por aquí escuchándonos. Hola Nico, ¿qué tal? Pues hoy tenemos con nosotros a Mario Vilella, actual número 188 del ranking ATP y muy cerca de su mejor clasificación, que fue el 178. Y es que el de Elche comenzó el año a un gran nivel y logró llegar a su primer cuadro final de un gran slam, nada más y nada menos que en el Open de Australia. Y es que además allí, después, en primera ronda, aunque cayó con Karen Kachanov, un stop-10, dejó grandes sensaciones y le pudo robar un set. También disputó luego las previas de los tres torneos ATP en Córdoba, Buenos Aires y Río, allí en la gira de Sudamérica, que se disputa sobre Arcilla. Y también tenemos que recordar que Sumpal Mares tiene el challenger de Praga que logró en el año 2019. Hola Mario, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo por allí? Bien, aquí estoy en casa, esperando que termine la cuarentena y deseando hablar con vosotros y compartir cosas. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de actualidad, ya que, como bien sabemos, el tenis pasa por unos momentos muy complicados y sobre todo de mucha incertidumbre, ya que no sabemos si va a volver a verse tenis de competición y de, al final, de los que suman puntos en el ranking en 2020. Así que voy a dar paso a mis dos compañeros, a Jaime y a Tacho, y cuando quieras, Tacho, todo tuyo. Muy buenas, Mario. Te quería preguntar por la situación actual del tenis. Viendo que el mundo del tenis se ha visto obligado a detenerse por completo, en tu caso, ¿qué has estado haciendo durante toda esta situación? Bueno, yo la verdad es que, entre todos los jugadores que conozco y comparto cosas, he tenido bastante suerte, porque entré en la academia de Juan Carlos Ferrero en Villena. Y, bueno, allí tiene una instalación bastante grande, donde tenemos para dormir, para comer, para hacer vida allí. Entonces, estos dos meses me he quedado allí dentro y hemos podido, pues, tocar algo de bola, mantener la forma física en el gimnasio y, bueno, la verdad que estar con más gente, que es complicado en estos momentos. Así que, Mario, bueno, teniendo esas instalaciones es mucho más fácil entrenar, ¿no? Porque, como has dicho, tienes todo lo que tenías antes a tu disposición. A nivel físico, ¿cómo te encuentras? Como estabas antes del confinamiento, un poquito peor, ¿te queda por mejorar? ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que la verdad es que bastante mejor. Porque, bueno, me pegué dos meses fuera de casa y jugando torneos. Entonces, los entrenamientos no son iguales. Y estos dos meses he aprovechado mucho para hacer buen físico, para comer bien. Y, al final, eso se nota. Entonces, ahora yo creo que estoy como si hubiera hecho una pretemporada, una nueva pretemporada. Mario, actualmente nos encontramos en una fase de desescalada en la que se está permitiendo que las personas puedan hacer deporte de manera individual. Pero todo parece ser que a partir del lunes ya se va a poder hacer deporte en grupo o bien, en caso de los tenistas, vas a poder entrenar con algún otro jugador. ¿Cómo ves esa fase? O sea, ¿cómo la vas a afrontar? Hombre, la veo necesaria, ¿no? Porque ya lleva mucho tiempo encerrado y, al final, la gente necesita salir, sobre todo, a hacer deporte, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza, las endorfinas, sudar, hacer cosas, ¿no? Que ayuda a eso. Y, bueno, yo creo que si la gente es respetuosa y si lleva a cabo las medidas, ¿no? Yo creo que va a ser un buen comienzo, ¿no? De salir de esta cuarentena. Yo creo que sí. Y estos días, Marios, bueno, ha saltado la noticia, ¿no? Que la Federación Española de Tenis está planeando un circuito interno hasta que arranque el calendario ATP y demás. Por ranking tú puedes jugarlo. ¿Sabes algo de la iniciativa? ¿Os han comentado algo? ¿Tú jugarías un torneo? He escuchado algo. No estoy 100% seguro. Lo que he escuchado es que, bueno, los top 100 quieren hacer una especie de torneo para ellos y después para los que van detrás hacer unos nacionales, ¿no? Con compensación económica también y que, bueno, ahí estaríamos incluidos los que vamos fuera del top 100. No sé si es 100% seguro o cómo va, pero, bueno. Hombre, a mí me gustaría, ¿no? Que pudiéramos jugar y compartir pistas con todos los jugadores, ¿no? Por tema económico y también para nosotros pues sería muy bueno para imagen y para aprender, para muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que en estas dos semanas lo decidirán. También depende cómo vean las restricciones y ya se verá lo que deciden. Mario, en los últimos días se ha podido leer que la ATP ha aprobado ayudas económicas para los tenistas que se encuentran entre los 150 y 400 del ranking y en tu caso es algo que te afecta. ¿Crees que esta ayuda van a desahogar realmente vuestra situación económica actual? Hombre, la verdad es que es de bastante ayuda, ¿no? Al final los tenistas tenemos muchos gastos. Yo tengo suerte porque este último año me ha ido bastante bien y he podido recoger algo de dinero, pero aún así son muchos gastos. Tengo que pagar entrenamiento, la gente que tiene casas alquiladas, las casas, comida. Entonces, en mi caso no me ha afectado tanto, pero yo sé que hay jugadores que estarán 300, 400, 500, que sí que les está afectando mucho más y que vayan muy raspados. Entonces, hay que ayudar a esos jugadores, sobre todo. Eso te iba a decir, Mario. ¿Crees que este padrón, que está siendo demasiado largo y se prevé que sea más largo todavía, afecta a muchos tenistas y les penaliza mucho al volver a arrancar, incorporarse otra vez al ranking, por el tema económico más bien, de verse sin patrocinadores, sin sponsors? ¿Crees que va a haber tenistas que se puedan quedar en el camino y que no logren engancharse otra vez al circuito? Totalmente. Sé de muchos que, bueno, pues tienen entrenadores, tienen que pagar a los entrenadores, no pueden pagarles los gastos que supone la vida diaria, ¿no? Y al final, yo al principio de mi carrera me acuerdo que iba muy al límite y si no ingresaba no podía viajar. Y después, a la hora de afrontar torneos, pues yo creo que va a ser un tema bastante delicado. Bueno, y antes de cambiar de bloque quería preguntarte un poco, porque claro, hemos visto que durante mucho tiempo no habéis podido jugar al tenis ni practicar con la regueta, pero ¿se pueden trabajar otros aspectos? Y en tu caso has trabajado el aspecto psicológico, que al final es tan importante en el tenis y que vemos cómo da muchas victorias. Sí, totalmente. Al final el tema psicológico es muy importante, ¿no? El tenis. Yo creo que se basa mucho el tema psicológico y aprovecha mucho para hacer meditaciones por la mañana y mucha visualización, ¿no? Últimamente se está utilizando en el tenis mucho la visualización y es lo que he estado practicando en estos meses sobre todo, ya que a mí me hace especial falta. Justamente hace poco, hace cosa de dos o tres semanas, hablábamos con Isiar Eraña, una psicóloga del mundo del tenis y nos comentaba un poco cómo se trabaja la visualización. Cuéntanos en tu caso cómo es esto, porque a mí me parecía curioso eso de cómo tenéis que hacer esos ejercicios para luego, cuando llegue el momento en la pista, poder imaginaroslo. ¿Cómo es? ¿Cómo lo entrenas tú? Bueno, yo en mi caso empiezo con la respiración, ¿no? Cierro los ojos, intento relajar el cuerpo, la mente y visualizarme en un estado de calma en la pista, de fluidez, ¿no? Muy relajado, pegándola a la bola bien, a gusto, como sintiéndola, ¿no? Y sobre todo en una actitud positiva y muy relajado. ¿Crees que estos ejercicios de concentración, de visualización, como tú dices, Mario, ayudan muchísimo en el circuito Challenger, donde son partidos, bueno, en tu caso juegas sobre todo tierra batida, donde son partidos muy largos, muy físicos, que tienes que estar en los momentos clave muy concentrado? ¿Ayuda más en el circuito Challenger, crees, que a lo mejor en el ATP? Yo creo que a todos los niveles por igual. Lo que pasa es que en los torneos ATPs sí que en verdad que está todo un poco más ajustado. Pero bueno, al final yo creo que en todos los niveles ayuda. También yo he empezado a hacer visualización ahora, aunque bueno, de pequeño me acuerdo que tenía psicólogos y también lo hacíamos un poco. Y es una cosa que se tiene que enseñar de cuando somos pequeños, ¿no? Porque al final, ahora con 24 años que tengo, ponerme a hacer estas cosas, pues cuesta más, cuesta más. Y si implanta cuando tiene 12, 13 años, yo creo que el proceso va a ser mucho mejor y la gente va a disfrutar mucho más del tenis, los jugadores sobre todo. Nunca es tarde para comenzar, Mario, así que haces bien. No, claro que no, claro que no. Y ya cambiando un poquito de bloque nos vamos a 2020, ya que la temporada por el momento ha sido muy corta, pero esto sí que no quita de que te hayamos visto jugar en numerosos torneos. Comenzaste viajando a Australia y de allí te fuiste rumbo a la gira de Sudamérica. Así que ha sido, como decimos, un inicio corto, pero intenso para ti. Así que cuando quieras, Jaime, vamos a ver qué ha hecho. Pues sí, Mario. Se podría decir que estaba siendo una de tus mejores temporadas cuando llegó esta desgracia que ha parado todo. Cuando empezó la temporada, ¿cuáles fueron los objetivos que tú te marcaste de cara a este año? Bueno, pues quería hacer un año regular, ¿no? A mí me cuesta mucho la regularidad en los torneos, siempre soy en muchos picos y sobre todo me pongo a mantener el mismo nivel de concentración, de actitud, no en los torneos. Y ese era el principal objetivo. Después del ranking, si hace las cosas bien, yo creo que viene solo, viene seguido. Y de cara a reanudarse el circuito, sé que no hay fecha cerrada, que está todo un poco en el aire, pero ¿te has marcado nuevos objetivos? ¿Mantienes los que tenías antes de empezar la temporada y empiezas como una temporada nueva? Sí, para mí en mi cabeza es como una temporada nueva. Bueno, estos meses he estado un poco, como todo el mundo supongo, un poco más apagadito, ¿no? Porque no ves cercano la hora de competir. Y ahora, bueno, me he puesto el objetivo de mantenerme en forma, mejorar psicológicamente, como he dicho antes, y físicamente los aspectos que tengo que mejorar. Y bueno, ese es mi principal objetivo. Mario, esta temporada, en concreto en el mes de enero, alcanzaste un hito en tu carrera deportiva entrando en la fase final de un Grand Slam, en concreto del Open de Australia. Y te quería preguntar sobre cómo fue enfrentarte a un rival como Kachanov. ¿Cómo afrontas un partido sabiendo que delante vas a tener a un tenista de la talla del ruso, que actualmente, si no me equivoco, está posicionado el 15 del mundo? Y en su momento, cuando jugaste contra él, estaba el 17. Sí, bueno, la verdad es que ahí estaba muy tranquilo. Había hecho, yo creo, más de lo que se esperaba de mí en el torneo. Y afronté el partido muy tranquilo. Yo sé que puedo dar un gran nivel de tenis, lo que pasa es que, bueno, al final el tema psicológico es muy importante, tengo que trabajarlo y tal. Pero bueno, sé que el nivel lo tengo. Entonces, enfoqué el partido de una manera muy relajada, de intentar hacer lo mejor posible, dar lo que tenía ese día. Y bueno, salió bastante bien, hice un buen partido y terminé muy contento, la verdad. Incluso le llegaste a rascar el primer set a Kachanov. En algún momento dijiste, madre, que me lo cargo. Sí, sí, bueno, desde el principio ya veía que podía sacarlo para adelante. Lo que pasa es que, bueno, se notó mucho también que él estaba bastante acostumbrado a esos partidos, partidos más intensos, mejor de cinco sets. Y a mí, pues, me faltaba eso, sobre todo. Pero bueno, el tema de juego no vi tanta diferencia, ¿no? Al final, yo creo que los jugadores que estamos ahí, por esos niveles, estamos muy parejos en el tema de juego. Sí que es verdad que tenía más presencia en la pista que yo. No estaba más acostumbrado a esos partidos, claro. Y esa semana hubo muchísima polémica porque los incendios arrasaban a Australia y se podía ver el humo en Melbourne. ¿Se notaba muchísimo en la pista ese humo, como decían muchos tenistas, que tenían que haber cancelado el torneo o aplazarlo? Yo estuve entrenando un par de días antes del torneo y sí que se notaba bastante, ¿no? Y hubo la primera ronda de Qualy, que se jugaban dos días. El primer día sí que era un poco exagerado y hubieron algunos jugadores que tuvieron que parar y no pudieron jugar bien. Pero bueno, yo creo que con los días se fue amainando el tema del humo y ya yo no lo noté, en mi caso. Mario, antes de que llegase el parón, he visto que jugaste varios torneos ATP y creo que ha sido la vez que más torneos ATP has jugado de manera consecutiva en tu carrera. O sea, ¿esto se debe a que ya te ves preparado para dar el salto de torneos Challenger ATP o a qué se debió? Sí, bueno, hablé, antes de Australia hablé con mis entrenadores y estuvimos planeando el año y decidimos que iba a jugar los ATP, ¿no? Porque estaba jugando bien, me sentía cómodo, así que Australia me fue bien y me fue directo para allá. No me fue como yo quería que me fuera, ¿no? Pero fue muy buena experiencia, hice partidos duros, ¿no? Y también aprendí cómo afrontar los partidos, ¿no? Porque después de hacer un buen resultado, te piensas que viene todo rodado y después, pues más, cuatro primeras seguidas, ¿no? Y aprendes un poco que hay que mantener la intensidad mental, hay que seguir trabajando y la rutina, ¿no? Que hay que hacer una buena rutina todos los días. Yo quería preguntarte antes también de cambiar de bloque un poco por cómo son tus sensaciones y tu motivación de cara a cuando vas a jugar una gran cita, es decir, un gran slam, porque tú estás habitualmente jugando el circuito Challenger, de vez en cuando disputas un torneo ATP y luego, pues lógicamente, vas a las previas de los gran slam, ya que todavía no tienes ranking para entrar. ¿Tu motivación o tu preparación es diferente en estos torneos a, por ejemplo, cualquier torneo del circuito Challenger? Sí, totalmente, totalmente. Siempre se llega, son como las fechas clave en el año, ¿no? Y se intenta llegar lo mejor posible. Entonces, pues intentas descansar la semana de antes, ¿no? Hacer una semana buena de entrenamientos, un par en la superficie que vas a jugar. Y en los Challengers muchas veces, pues, a última hora decides si irte a uno o no. Entonces, sí que hay una mejor preparación, por supuesto, para esos torneos. ¿Y la presión? Porque, claro, si al final hay una mayor preparación, también hay una mayor fase de responsabilidad. Con lo cual, ¿cómo es en tu caso? ¿Lo notas? Yo en los dos gran slam que he jugado, la verdad que la he llevado bastante bien, ¿no? Porque para mí ha sido como un premio que nunca me hubiera esperado. Y siempre he entrado a la pista con el objetivo de dar lo mejor de mí, estar relajado y disfrutar. Entonces, he hecho muy buenos partidos y he disfrutado mucho del tenis en los dos gran slam que he jugado, la verdad. Bueno, y en el último bloque, Jaime, queremos saber un poquito y repasar también sobre tus grandes logros en el mundo del tenis. Y saber tu opinión sobre algunos temas del tenis que generan controversia en los últimos tiempos. Sobre todo de los cambios. Así que cuando mis compañeros quieran, Jaime, comenzamos. Pues sí, Mario, te quiero preguntar, yo particularmente, porque hablas con tenistas, y dicen que la diferencia que hay de nivel entre un Challenger o un ATP 250 no es muy grande. Incluso hay Challenger que tienen más nivel que las meas rondas de un 250. ¿Opinas igual o ves que hay una gran diferencia en las dos categorías? Sí, no, totalmente. Totalmente están muy, los veo muy igualados, ¿no? En Challenger hay un gran nivel de tenis, igual que en ATP, y al final son muy pequeños los detalles que te hacen estar 80 o 140, ¿no? Y sí que es verdad, lo que noto mucho es que cualquiera le puede ganar a cualquiera en un día, ¿no? Entonces, de repente te entra un troce en un Challenger y es un torneo difícil para ellos. Entonces, cualquiera que esté 300, 200, ciento y pico le puede acercar y ganar. Se ha visto cómo se ve todos los torneos. Mario, revisando un poco tu temporada 2019, he visto que ganaste tu primer torneo Challenger en Praga. ¿Cómo fue esa semana? ¿Te preparaste mucho? ¿Ibas con objetivos de ganar el título? La verdad es que no, no me preparé mucho. La semana anterior estuve de cuatro días de vacaciones en Ásterland, me fui con un amigo, porque venía un poco saturado de tenis, y ese fin de semana, antes del torneo, jugué en Alemania. Unos equipos. Y la verdad es que las sensaciones no fueron buenas, y era bastante relajado. Y me fui a Praga con... La verdad es que muy relajado, solo jugando el torneo a ver lo que hacía y ya está. Y la semana fue pasando, fue fluyendo, me encontré bien en la pista, disfrutando, y al final me llevé el título. Pero al final, cuando menos te lo esperas, es increíble. La verdad es que el tenis es una cosa increíble. Yo quería preguntarte sobre, ya que vemos que en el circuito Challenger, que últimamente se sigue más y hay más visibilidad de ello, hay muchos jugadores, por no decir la mayoría, que disputáis también la modalidad de dobles. En tu caso, ¿cómo te organizas? ¿En todos los torneos que juegas singles también juegas dobles? ¿O únicamente prefieres disputar el singles para guardar fuerzas? No, el año pasado jugué muy pocos dobles. Muy pocos dobles porque prefería reservar ese tiempo para hacer cosas que me gustan y prepararme bien en la individual. Y este año sí que tenía pensado jugar algunos más dobles e ir compaginando porque me gusta bastante. Yo creo que ayuda mucho a jugar individual. El tema del saque, el resto, la volea, ¿no? Creo que es bueno jugar dobles también. Mario, te quería preguntar yo una cosa. Has dicho que el torneo de Praga fue una sorpresa ganarlo porque estabas de vacaciones. ¿Crees que esos cuatro días de vacaciones, en vez de ser contraproducentes, pueden llegar a ayudar a la hora de entrar en pista sin presión, sin decir, bueno, no me he preparado el torneo, llego aquí un poquito a ver qué sale y al final vas avanzando, avanzando y ganando? No siempre son productivos esos días. Lo que pasa es que en mi caso me ayudó a relajar la mente, que es lo que más me cuesta, y salir a la pista a disfrutar y hacer lo mejor que podía, como me vas a lograr en LAMS. Y eso yo creo que me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo. Está claro que si te vas antes de todos los torneos de vacaciones, pues obviamente no vas a dar tu mejor nivel. Pero en ese caso me ayudó bastante en el tema ese de relajación mental, sobre todo. Eso tenían que tomar nota algunos tenistas que sorprendentemente están altos en el ranking y hay muchos que lo hacen. Y te quería preguntar también porque el tenis actual está evolucionando y hacia tenistas más altos, más fuertes, con un saque potente, que son pegadores. Los puntos se acortan mucho y es muy difícil jugar un partido contra ellos. Tú no eres un jugador muy alto, mides casi 1,80. ¿Crees que penaliza mucho a la hora de jugar contra esa gente tu altura? ¿O no tiene nada que ver en tu caso? Hombre, yo creo que se nota bastante. Se nota bastante. Lo que pasa es que al final lo compensas con otras cosas. Pero obviamente la altura, creo, para el tema del saque, coger la bola más arriba, llegar antes a la bola, se nota bastante. También es verdad que los que son más bajitos tenemos un poquito más de coordinación. Vemos las bolas un poquito antes. Entonces yo creo que eso se compensa por otros lados. Pero obviamente para el tenis es importante la altura. Y cuando juegas contra un sacador, contra una persona en estos casos, que su punto fuerte es el servicio y sabes que al final no te da ritmo, que al final no puedes disfrutar de tu tenis en la cancha, ¿cómo afrontas eso? ¿Cómo te mentalizas? Porque al final hay muchos días que depende de su servicio y depende de un jugador que mete palos. Que dice, si tiene el día me va a ganar y como no tenga el día pues me va a ir bien. ¿Cómo se afronta eso? Bueno, esos partidos, sobre todo en estar muy activado durante todo el partido. Porque a la mínima que tengas oportunidad tienes que estar ahí para hacerle el break. Entonces no te puedes despistar. Y son partidos muy incómodos porque dependen mucho del otro. Al final vas al regazo y con tu saque te pones nervioso porque sabes que tienes la obligación de ganarlo. Entonces son partidos yo creo que muy mentales, sobre todo. De estar todo el partido atento y con energía. Eso es lo importante. Mario, yo también te quería preguntar ¿cómo fue enfrentarse a un tenista como Yannick Sinner? Ya que he podido leer que el ATP ha dicho durante la semana que Yannick Sinner es el tenista del circuito que tiene el revés más potente de todos. La verdad es que juega con huevo, como se dice en el tenis. Y fue un partido, yo no tuve mi mejor día, pero la verdad es que él tiene un talento que es increíble. Yo creo que se meterá dentro de poco y tiene unos golpes súper limpios. Me recuerda a Sverev un poquito, como juega de palancas. Te quería decir, Mario, esa semana dices que no tuviste tu mejor partido. Jugaste contra él en la tercera ronda de clasificación del US Open. Después de dos partidos muy duros, previas partidos a 3-6, partidos largos. ¿Crees que él es joven, es una gran promesa? ¿Le podrías haber peleado más si hubieses estado mejor físicamente? ¿O tiene mucho talento como para pelearle? No, le podría haber peleado mucho más. Creo que el primer 6 fue el 7-6. El primer 6, el segundo 6-1, me dejé llevarme un poquito. Y sí, le podría haber peleado mucho más. Pero es que hay veces que quieres y la cabeza no te he dado físicamente. También, de repente, mi primer gran enlace me encontraba ahí, última de previa. Era como un poco, se me hizo, me vino todo un poco encima, ¿sabes? Pero bueno, bien, una buena experiencia, la verdad. También te quería preguntar sobre el coaching, ya que es un tema que hay mucho debate. Y quería saber, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué opinas? ¿Si puede ayudar a los jugadores? ¿Si les beneficia? En mi caso, creo que les puede beneficiar, no a los jugadores. Pero a mí, especialmente, a mí no me gusta que me haya entrenador cuando estoy en la pista. Pero yo soy bastante especial. Entonces, bueno, yo creo que a la mayoría de jugadores creo que sí que les gusta y les viene bien que después de cada set, el entrenador le haga unos comentarios del juego. En el Open de Australia, en la previa, sin ir más lejos, tenéis coaching permitido, ¿no? Sí, sí, te pueden hablar. Tienen un espacio reservado para ellos y te pueden hablar cuando estás en el lado. Y entonces, ¿tú no lo has utilizado? Bueno, tampoco le puedo decir que no me hable a mi entrenador, pero sí que le digo que me día cosas muy precisas, que no se envuelva mucho. Eso te iba a decir, Mario, porque hemos visto a tenistas de la Next Gen en el torneo este que se hace en Italia final de temporada, que algunos se quitaban hasta los cascos cuando les hablaba el entrenador. ¿Crees que, claro, cuando estás tú en el partido estás solo y encima te están diciendo lo que estás haciendo mal, te frustra mucho más? Sí, es que yo soy de los que, cuando estás jugando un partido, estás con la tensión, con los nervios. Encima viene el entrenador y te dice, estás haciendo esto mal. Lo quieren matar, yo creo. Al final tiene que ser como una cosa productiva, ¿no? Intenta mejorar esto, intenta mejorar lo otro muy bien, ¿no? Tiene que ser como un apoyo, ¿no? Que te diga, estás haciendo esto, esto es un desastre. Aunque realmente sea un desastre, ¿me entiendes? Pero tiene que ser como un apoyo al final. Y de cara al futuro, ¿tú crees que se acabará instalando en el circuito? Porque hay mucha gente, y sobre todo los tops, como el otro día yo, Cobric Babrinca, que están ahora de moda con los directos de Instagram, que dijeron que sí que ellos creen que es positivo, pero siempre y cuando no puede ayudar al contrario. Porque, claro, como ellos bien dicen, si se retransmite en la televisión, rápidamente la información puede pasar al otro tenista o al otro entrenador y también utilizarla en su contra. ¿Crees que se acaba instalando? Sí, yo creo que sí. Durante estos años han ido sacando varias cosillas así que han ido implementando los torneos. Y eso es una cosa que yo creo que sí que lo pueden llevar a cabo. No creo que sí que suponga tanto para los jugadores y le da un atractivo más en la televisión. Que salgan ahí los jugadores con el entrenador hablando, creo que es un atractivo al final. Y otra nueva regla con la que juegan las Next Gen, las Finals, es lo de los sets a cuatro juegos. ¿Crees que eso es contraproducente para el tenis o a la larga se puede llegar a implantar? Los que somos más puristas no nos gustaría. Pero tú, como jugador dentro del circuito, ¿crees que ayudarían algo o nada? Lo hacen para probar. A mí la verdad que eso es un fastidio, ¿no? Porque estás acostumbrado, como tú dices, a jugar al tenis a seis juegos, en los sets, y te ponen eso de repente, pues es un cambio que no le gusta ayudar a ningún tenista. Pero sé que para la hora del público, ¿no? Que se acorten los sets, se hacen más intensos a la hora de verlos. Y eso sí que lo entiendo. Pero bueno, yo espero que no lo cambien. Y lo del punto de oro, entonces, tampoco te gustaría. Porque sí es verdad que eso nada, ¿no? Lo odio, lo odio eso. Yo juego algún torneo a cuatro juegos y la verdad es que no me gusta nada. Eso sí que tiene que ser una locura. Estar concentrado al segundo y como tengas una oportunidad y tu contrincante laga y tú no, tienes que acabar de cabeza roto. Claro, es como muy rápido, ¿no? No te da tiempo a... No sé, no le doy. No, porque además ahora estoy viendo el torneo en Alemania este que están disputando y justo si se pone, por así decirlo un poco, uno arriba, uno cero, dos, uno arriba, en el siguiente juego ya es clave. Porque si te rompen ya se ha que apagar en el set. ¿Están jugando en Alemania? Sí, sí, están jugando en Alemania. Está jugando Huffman, está jugando Dustin Brown, está jugando por allí bastante gente. Son más despabilados los alemanes que nosotros. Hombre, Benjamin Hassan, por ahí hay unos cuantos, la verdad. Pero bueno, hoy también empiezan a jugar en Estados Unidos. Juega Hurka, hoy juega Tommy Paul, juega Leo Pelka, o sea que ya empieza a moverse el tenis. A ver si aprendemos aquí en España y hacemos algo. La verdad que no estaría mal. Yo creo que de momento lo están intentando montar. Ya que lo hagan o no lo hagan, lo veremos. Eso te iba a decir que van a jugar con ventaja cuando ellos vuelvan porque van a estar mucho más rodados que nuestros tenistas. Así que a ver si sale alguna iniciativa parecida en España y os podemos volver a ver en pista, que es lo que queremos todos. Ojalá sea así, ojalá sea así. Y podamos compartir pistas. Y bueno Mario, tú entrenas en la Academia Cuelite de Ferrero que te pilla cerquita de donde eres tú. Tú eres de Elche y te pilla muy cerca. ¿Cómo ayuda tener a alguien como Juan Carlos apoyándote en tu carrera, a su staff, a una leyenda del tenis español como es él? Bueno, la verdad es que es espectacular. Tener como compañero, amigo, entrenador a Juan Carlos que ha sido el número uno en el mundo, ha estado muchos años ahí, sabe mucho de tenis y la verdad es que es un gran apoyo y lo agradezco mucho. Cuando estamos en pista, él está con Carlitos Alcaraz y compartimos la verdad es que muchos entrenamientos, momentos fuera de pista y bueno, la verdad es que es un placer para mí y me viene súper bien tenísticamente. Justo por Carlitos te quería preguntar yo, ya que aunque no sea su entrevista, sí que te quería preguntar, hemos hablado de Sinier que tiene un hueco, un italiano con mucho futuro, pues también tenemos que hablar un poco de nuestro Carlitos Alcaraz que claro, ya está ahí, que a ver, porque la prensa al final le estamos poniendo por las nubes y también es culpa nuestra, por así decirlo. Sí. Y bueno, hace poco, hace menos de un año le entrevisté justamente y es verdad que tiene mucha presión, pero parece ser que la está asimilando muy bien y solo hemos visto ya cómo ha llegado al primer ATP 500 allí en Río y cómo lo ha hecho. Tú que entrenas mucho con él y tienes confianza con él, ¿cómo le ves en el futuro? Hombre, tiene mucho potencial y yo creo que tiene muy buen futuro por delante, pero bueno, es joven todavía, ¿no? Tiene muchas cosas que pulir y poquito a poco, ¿no? En España hemos visto muchos casos de jugadores que pintaban muy bien y después, pues, por cosas que pasan normales, pues no han podido llegar, ¿no? Pero la verdad es que juega muy bien, es un buen chaval, muy sencillo, humilde y yo creo que eso va a ayudar mucho en su trayectoria y seguro que va a llegar lejos. También quería informarme un poquito, si me deja Jaime, sí, sobre cómo es Mario fuera de la pista, porque yo tuve la suerte de estar el año pasado en el Challenger de Ikle y allí coincidí con unos cuantos españoles y, pues, claro, al final, como están lejos, sí que te juntas más con ellos. Yo estaba allí trabajando también para aprender mi inglés y vi un poco también cómo es la relación fuera, por así decirlo, de las pistas. Es decir, vi que los australianos se juntaban, sobre todo, también con ellos, británicos, españoles se juntaban entre ellos. Quiero saber cómo es Mario después del partido, antes, en un torneo, esa semana. La verdad es que a mí me gusta llevarme muy bien con todos los jugadores, ¿no? Entonces, me junto mucho con los españoles y tengo amigos de otros países, también me junto. Soy una persona bastante sociable, ¿no? Entonces, siempre me gustaría cenar con la gente, para aquí, para allá, ¿no? Y también me gusta estar muchos momentos solo. Me gusta compartir, pero también muchos momentos solos, de tener mis ratitos, de irme con la naturaleza, en las ciudades me gusta mucho visitarlas cuando estoy de torneo. Un poco, más o menos, eso es lo que me gusta hacer. ¿Crees que es necesario esto de visitar, esto de estar con otras personas durante un torneo para desconectar? Para mí, sí. A lo mejor a otros jugadores, pues, no les gusta tanto, intentan evadirse un poquito, más para aquí y para allá, pero para mí es bastante importante. Yo también he viajado muchos años solo, he estado tres años y medio, creo, viajando solo, y ha sido muy importante juntarme con jugadores, compartir habitación, ir a comer con ellos, cenar. Entonces, para mí es una cosa bastante importante en el mundo de los torneos y del tenis. Bueno, me ha quitado Dani la pregunta de la boca, así que le da igual que lo hubiese hecho yo. Yo te quería preguntar, Mario, también una cosa que me parece muy difícil de gestionar, ¿no?, a cualquier nivel. Que tú ahora estabas en tu mejor ranking, te habías mantenido más o menos estable. Da miedo pensar, joder, ahora que estoy arriba, estoy subiendo, lo puedo perder todo. ¿Cómo gestiona un tenista esa presión de decir, es que para atrás ya no puedo mirar, tengo que mirar para arriba, porque como mire para atrás, se me quedan los palos de sombrajo, ¿no?, como dicen. Claro, sí, eso la verdad es que es uno de los mayores problemas, ¿no? Al final es la mente, ¿no?, la que tiene miedo de perder cosas, de que no llegues a tal objetivo. Y la verdad es que lo llevo bastante bien, ¿no? Intento olvidarme un poco de eso, seguir entrenando, seguir disfrutando de lo que me gusta, ¿no? Y al final lo que tenga que ser vendrá. Tampoco vas a perder nada, lo único que vas a perder es puntos y ranking, que esto es ilusorio. Al final lo que necesito para vivir y estar a gusto con mi vida ya lo tengo. Entonces eso yo creo que son cosas que van secundarias. Oye, y en tu caso, porque siempre que hablamos con los tenistas, ninguno de los cuadros y los aficionados siempre decimos, mira, Mario y Leia, primera ronda contra este, segunda, pues en este Challenger tiene que llegar lejos. O no, qué difícil el partido, qué duro que es el de segunda ronda. Además viene con confianza. Tú miras los cuadros más allá, no miras nada. Yo lo miro, pero no pienso más allá, ¿no? Me centro en el partido que tengo. A veces miro con quién me toca así ganar segunda ronda, o a veces no, depende. Pero no es una cosa que me afecte. Sé que hay jugadores que solo miran contra quien juegan y no miran las siguientes rondas. Claro, y esto también tiene que ver con los entrenamientos, porque en el circuito Challenger, pues igual que en el circuito ATP, muchas veces vais entrenando con jugadores que están también en el torneo. Pero claro, si veis que os puede tocar en una ronda, ¿tratas de evitarlo o de realmente te da igual? Yo creo que sí que tratamos de evitarlo, pero si surge la ocasión y te toca entrenar con ese jugador que juegas, a lo mejor dos rondas más para adelante, pues entrenas. Yo creo que muy pocas personas les importa eso. Hay algunos que sí son más tiquis-miquis para esas cosas, pero a la mayoría les da igual. Y nunca has pensado, Mario, cuando te ha tocado jugar contra él, decir, joder, este cabrón se guardó golpes el otro día. Me cago en la puta. A veces los que son más veteranos te tiran puitas en los cambios. Dicen, no sé qué, ¿sabes? Como para intentar desconcentrarte los cabrones. Sí, sí, sí. O de esto que dices, joder, si ayer el tío no metía ni una, y hoy está un fire. Es que toca todas las líneas, ¿eh? Sí, sí, sí. Alguno, alguna vez me ha dicho, hostia, ¿cómo estás, eh? Todos los días no metes esa. Eso es medio partido, digo. La madre que te parió, tío. Bueno, Mario, para acabar con este bloque, te vamos a pedir que nos construyas tu tenista perfecto, ¿vale? Así que yo te voy a decir un golpe y tú nos dices qué tenista del circuito, o históricamente, tiene ese mejor golpe para ti. Así que, si te parece, empezamos con la derecha. Derecha, me encanta la de Dominic. Dominic Tiem. ¿Y el revés? El revés, voy a dejarle a mi maestro, el de Juan Carlos. En su última época. Un golpe que hemos dicho que haya ganado mucha más importancia, como ese, Sake. ¿Quién tiene para ti el mejor Sake? Sake. La verdad es que me gusta mucho y sobre lo que escucho es de Kyrgios. Siempre se quejan los tenistas que es muy difícil de estarle por la velocidad. Yo le he visto jugar en directo, imagino que quizás tú también, y la verdad que solo de verle desde la grada asusta ponerse al otro lado de la red a cómo va la bola. Tiene una aceleración increíble. La volea, ¿cuál es la que consideras mejor? Roger. ¿Y el resto? ¿R resto? Novak. Sí, sí. Y vamos con dos aspectos que hemos mencionado antes que son importantes en el tenis. Uno es el físico. ¿Quién tiene para ti mejor físico del circuito? Mejor físico. Yo creo que el que mejor sabe utilizar el físico es Rafa. Y por último, un aspecto que tú estás trabajando ahora mucho y esperemos que consigas mejorar, que te va a venir muy bien, Mario, es la mentalidad. ¿Cuál es el tenista que tiene para ti la mejor mentalidad? Me quedo con David Ferrer. Me gusta mucho y es un ejemplo que tomo en mi caso. Vale, Mario. Ahora, antes de acabar con la entrevista, vamos a pasar a la ruleta de Canal Tenis. Son una serie de preguntas cortas y bastante sencillas de responder. Muy bien. La primera de ellas es ¿Tu tenista favorito? Ferrero. Me acuerdo de un día pequeño. ¿Tu torneo favorito? Roland Garros. ¿La mejor victoria que recuerdas en tu carrera? Última ronda de la previa Australia. ¿Y la derrota que más te ha afectado? Muchísimas. ¿Te quedarías con alguna o nada? Difícil. Es difícil porque hay tantas derrotas que cada una es como una leche de las buenas. Y tu ídolo tenístico, ¿cuál sería? Ídolo... Yo creo que... No tengo así ninguno, ¿eh? Pero diría que Rafa, ¿no? Por ser español y todo lo que ha conseguido, la verdad. ¿Tu equipo de fútbol? No me gusta el fútbol, pero el Madrid. ¿Rival contra el que sueñas enfrentarte? Confederer. ¿Un sueño por cumplir? Ídolísimos. Hombre, sería ganar un ATP. Por no tirar muy a lo loco. ¿Y tus hobbies? ¿Cuáles son tus hobbies en tu tiempo libre? Otro bastante, pero me encanta con el deporte, el surf, me encanta. Y la música, tocar la guitarra, estoy aprendiendo ahora, me flipa también. Y ya para acabar, de no haber sido tenista, ¿qué hubieras sido? No tengo ni idea. No sé si soy tenista todavía. No, no, tenista eres. Es que hay muchos que no llegan hasta allí, o sea, que tenista eres. Bueno, pues entonces, Mario, de aquí a poco estamos viajando ya con la guitarra de torneo en torneo, dando unos conciertos por la noche. Ya la llego, ya la llego incorporada en mis maletas. Anda, no lo sabíamos, no lo sabíamos. ¿Cabe en el raquetero, Mario? ¿O vas cargado con cada hombro con el raquetero y con la otra con la guitarra? Tengo una que se monta y la meto en el raquetero, me he cruzado un poquito y ahí la llego. Desde hace ya cinco meses la llego, sí. Bueno, pues cuando coincidamos en un torneo, recordamos a los oyentes de Canal Tenis que va a haber vídeo de Mario tocando la guitarra, ¿eh? Queda fijado aquí en el podcast. Y de esta manera vamos a poner punto y final a un podcast muy divertido, que hemos pasado genial con Mario y Leia. De verdad, agradecerte este rato que has estado con nosotros, que nos hayas dejado conocerte un poco más. Nos hemos pasado genial, ha habido muchas risas. Y desde aquí te deseamos toda la suerte del mundo y te agradecemos que hayas estado con nosotros, me lo repito. De nada, agradezco a vosotros y gracias por compartir. Y bueno, con Jaime y con Tacho también nos despedimos. Seguiremos nosotros con Jaime y con Tacho también trabajando y haciendo más podcast, ¿no, Jaime? Sí, hombre, como siempre es un placer. Y Mario, un auténtico crack, un tenista que le conocía el circuito, pero no personalmente. Y la verdad que un figura, Mario. Y Tacho, ¿qué nos tienes que decir para despedirte? Yo espero repetir, está algo nervioso hoy, ha sido mi primera vez. Y la verdad que con un poco de nervios, pero me ha encantado. Y poder entrevistar a Mario y conocerlo un poco más, un lujo. Pues así ponemos punto y final a un nuevo podcast. Esperamos que nuestros oyentes se hayan divertido. Y ahora ya les dejamos con la despedida de nuestro gran presentador, Nico. Muchas gracias a los cuatro. Como es la típica despedida de Nico que ha dicho Dani, como él mismo lo dice, pues voy a meter mi coletilla en este ratito que aparezco por aquí para terminar. Que lo he dicho muchas veces, pero ya sabéis que un día más es un día menos. Que queda poco. Los que han pasado de fase con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, sin relajarse, pero que lo disfruten. Y los que seguimos en la casilla de salida, pues a coger fuerzas e impulso, que vamos a salir de esta. Pero como siempre, siendo solidarios y cuidando al resto. Nada más que muchas gracias por escucharnos como siempre y mucho ánimo. ¡Adiós!